El día de ayer grabé un vídeo llamado anécdotas de profesor parte 1 y como veo que a mucha gente le gustó incluso algunos me escribieron por instagram etcétera el día de hoy que es un día muy lindo muy hermoso con mucho sol he decidido grabarles el segundo vídeo la segunda parte y este vídeo se llama anécdotas de profesor parte 2 ok listo vamos a comenzar y esta historia comienza de la siguiente manera esto me pasó cuando yo arranqué en italki en noviembre creo que tenía diez días en la plataforma no no tenía mucha idea cero experiencia y me tocó una clase de prueba con un estudiante de europa ok entonces este estudiante normal no dije bueno ya parece entonces había tenido unas nueve diez clases de prueba antes de tener esta clase de un estudiante recién está iniciando y bueno dije bueno vamos a arrancar entonces empezó la clase y los primeros cinco segundos obviamente usan yo siempre generó confianza conexión antes de enseñar una técnica y luego concretar no entonces los primeros cinco minutos me di cuenta que algo no estaba bien algo es o sea no es que no estaba bien sino algo estaba raro a qué me refiero con raro es que el estudiante estaba un tanto hiperactivo un tanto alegre más alegre de lo normal muy alegre muy sociable saquen ustedes sus propias conclusiones ok yo interpreté en ese momento como que o sea no quiero decir una palabra que tal vez no sea cierta porque en sí en sí es algo que yo interpreté es algo que yo percibí del estudiante no pero no sé si será cierto pero saquen ustedes sus propias conclusiones tal vez me puedo equivocar ok entonces noté eso en el estudiante y bueno dije bueno normal no tendré que manejar la situación que puedo hacer ya ya pagó por este servicio es una clase de prueba así que vamos a ver qué tal vamos a ver cómo 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 se desenvuelve esta clase que recuerden recién está arrancando no está está aprendiendo todavía está tan ido el pollito ok durante los 30 minutos que arrancaron la clase o sea toda la clase yo intenté créeme yo intenté hacer preguntas y generar conexión y toda la onda pero cuando yo intentaba hablar el estudiante me interrumpí no es que me interrumpía sino el estudiante estaba en su onda está en su flow está en su mundo y me hablaba y me hablaba y me hablaba y los 30 minutos se las pasó hablándome ok algunas cosas entendí algunas cosas no tanto porque su español era un intermedio un poquito bajo así que por ahí está un tanto complicado entenderlo pero bueno dentro de todo ni la clase de prueba todo bien todo tranquilo eso creí yo en ese momento no entonces bueno qué pasa el estudiante no confirma la clase luego esa clase de prueba no llegó a confirmar la clase entonces dije bueno qué raro porque porque yo como siempre te digo siempre digo a la gente que confirme la clase no y normalmente lo hacen después de 30 minutos 10 minutos segundos a veces depende pero en este caso se estudian no confirmó no pasaron 30 minutos una hora y como recién está iniciando estaba también al principio 10 20 dólares está como que por favor que confirme la clase al principio no y qué pasó después de una hora el estudiante no confirmó la clase pero hizo otra cosa puso ocurrió un problema ok así así ocurrió un problema y en una nota abajo puso el tutor no se presentó a la clase y yo dije ¿qué? ¿cómo que no me presenté a la clase? si hemos tenido la clase hace 30 minutos, hace una hora, entonces ahí saqué mis propias conclusiones y por eso es que te digo que el estudiante estaba un tanto raro, un tanto alegre, un tanto hiperactivo entonces ahí yo saqué conclusiones y dije ah ok tal vez por eso, no sé el estudiante por qué o sea yo interpreté eso como que por eso el estudiante actuó de esa manera pero me pareció muy raro, muy raro en verdad entonces preocupado ¿no? le escribí a la plataforma, hoy qué pasó y todo esto y la plataforma ¿sabes qué me dice? me dicen no te preocupes, todo tranquilo, solamente tienes que mostrar una prueba de que en verdad diste la clase con este alumno yo le digo ¿cómo que tengo que mostrar una prueba si la clase lo di por la plataforma de italki? supuestamente si doy la plataforma, si doy la clase en esa plataforma ellos ya deberían saber que la clase sí se dio entonces me pareció un poco raro, ¿por qué me pide una prueba si la clase la di por ahí? ni siquiera la di por Zoom, o sea me dice ya bueno si no hay pruebas manda no sé chats, conversaciones que tuviste con el alumno algo que valide que no nos estás mintiendo, que en verdad cumpliste la... y yo decía puta pero ¿por qué? si la clase lo di por italki ¿qué más? ¿qué más? ¿qué otra confirmación quiere? entonces yo le escribí al estudiante y le dije ¿qué pasó? ¿no? ¿qué pasó? ¿qué tal? ¿cómo estás? veo que colocaste que no asistí a la clase y no entiendo por qué si nosotros tuvimos la clase... o sea le escribí ¿no? y el estudiante ¿qué crees que me dijo? me dijo no te preocupes a cualquiera le puede pasar y yo dije ¿qué? ¿a cualquiera le puede pasar qué? o sea el estudiante como que me estaba diciendo que yo no asistí a la clase a cualquiera le puede pasar y yo me quedé pensando y decía no era mucho dinero lo que perdía pero me sentí un tanto incómodo por esa situación ¿ok? pero luego de chatear con el estudiante y escribir creo que dejamos de hablar con esa respuesta que me di porque yo me dejé pensando no le dije nada y creo que después de una hora un poquito más el estudiante me mandó un mensaje y me dice Jimmy discúlpame me equivoqué puta madre yo digo lo que hice fue tomar una captura de ese chat y justamente de esa parte donde él decía Jimmy discúlpame me equivoqué he intentado comunicarme con italki para decirles que me equivoqué pero no sé cómo hacerlo entonces ese mensaje que me envió yo le tomé una captura y se lo envié por correo a italki ¿no? para de alguna u otra manera ellos certifiquen que en verdad sí di la clase y que el error fue del estudiante que colocó eso no sé por qué saquen ustedes sus propias conclusiones bueno y al final yo muy tranquilo, muy hippie como siempre le dije tranquilo hermano no te preocupes tal vez te equivocaste, etcétera todo bien te veo pronto no, no te veo pronto sino nos vemos pronto le dije y ahí quedó ¿ok? entonces con esa foto que le envié a italki luego creo que 3, 6 días italki me envía un correo electrónico diciéndome que bueno el problema se solució exitosamente para mí por esa prueba que yo le había enviado porque en sí sí no sé qué hubiera pasado ahora sí, esa es una experiencia que me pasó con un estudiante que le di la clase pero al final él puso que yo no asistí a la clase ¿me pasó? ¿me pasó? es una anécdota un poco rara un poco rara que me pasó en ese entonces ¿no? entonces ¿qué aprendizaje me llevé de ese momento? me llevé el aprendizaje de que cada vez que tengo una clase le tomo una captura es decir la cámara se prende salgo yo, sale él y ¡boom! le tomo una captura ¿para qué? para que cuando alguna vez no sé si vuelvo a ocurrir algo similar o cualquier otro tema y me digan que pasó un problema que no asististe que le estudié para liberarme de toda esa onda le tomo esa captura y en esa captura sale la hora y le estoy en día entonces con esa captura yo ya me libero y ya estoy resguardado si es que por si acaso en el futuro un estudiante así random ponga que yo no asistí o cualquier otra onda ¿no? entonces con esa manera yo ya me cubro las espaldas y miren le digo sí, sí di la clase él dice que no pero acá dice que sí porque acá está la foto ellos incluso te piden una foto incluso ¿tienes una foto de la clase o algo que valide que en verdad se ha sido la clase? ok entonces con esa foto yo me libero me valudo entonces yo les tomo captura a todas mis clases ¿para qué? para liberarme de ese problema porque un error yo lo cometo una vez dos veces ya no ya entonces sí esa es una forma en cómo tú también te puedes resguardar ¿no? de cualquier situación similar que puedas vivir con un estudiante que fíjate que a veces yo apelo mucho a la inocencia de la gente digo se equivocó se equivocó y ya está ¿qué más puedo decir para ese estudiante? se equivocó y ya está y le dije así bueno te equivocaste no te preocupes todo bien te veo pronto y ya está tranquilo ¿para qué voy a renegar? me hago viejo me salen arrugas nada ya está pasó pero eso puedes hacer tú tomar una captura a todas tus clases y cuando tengas algún tipo de problema y ahí tengo que te diga mándame un documento que certifique o que notifique o que valide lo que tú estás diciendo que dice ok le mandas la foto mira esta es la foto acá estoy yo acá está el estudiante y acá está la hora y ya está boom listo bueno espero haberles ayudado con esta información espero que esta historia les haya gustado un poco ahora recuerdo lo que me pasó en ese entonces y me causó un tanto de gracia en verdad me causó un tanto en ese momento me causó sorpresa un poco de molestia pero hoy en día me causó un tanto de gracia porque claro fue o sea fue una experiencia más pero si me quedo con ese aprendizaje de tomarle captura a todas mis clases para de esa manera solucionar cualquier problema en futuro así que nada espero que este video les haya gustado suscríbanse a este canal si todavía no se suscribe tienen preguntas dudas háganmelo saber acá abajo en los comentarios ya saben si quieren ganar dinero 100% de internet sin tener que rendirle cuentas a nadie suscríbanse a este canal déjenme una pregunta una duda y nos vemos en un próximo video nada nos vemos en un próximo video